La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México Me jalaron bastantes canciones por allá que naturalmente he tratado hasta flores, pero un boletito que grabé que lo grabé nomás para rellenar un disco se llama ¿Dónde Estás? Esa canción no funcionó fuerte, fuerte allá en todo lo que era México. Me invitaron también para el triatlón Blanquita en la capital, pero no pude ir porque ya tenía otros compromisos. ¿Cómo andas? ¿Se está viendo los oídos? Yo me prestaba ya en un programa de televisión que tenía Lozano Rómulo Lozano Usted llegó a oír al programa de Rómulo Lozano Mira qué bonito No sé cómo se llama el programa, pero ahí tú varias veces Se presentaba como Freddy ¿Eran en vivo? ¿En vivo? ¿No eran playback? No, no, era vivo y todo Fíjense qué chulada Sí, porque usted llevaba orquesta, ¿no? Sí, llevaba la orquesta mía Su orquesta y son muchos músicos Sí Son muchos músicos Éramos como nueve o diez Nueve o diez músicos ¿Este libro, la distancia está bien así? Sí, se pudiera arrimar un poquito Ahí lo acomoda al gusto A ver, ¿cómo está? ¿Estás bien? Está perfecto Ok Ok, dos Mirámos, estoy afinando detalles ¿Tu nombre es cuál? David David Montemayor de Monterrey Listo Pues estoy con Freddy Martínez Aquí en su estudio Freddy Records Aquí en Corpus Christi Freddy, ¿cómo está usted el día de hoy? Bastante bien, gracias a Dios Aquí estamos echándole ganas todavía Este, en esta semana tenemos varios grupos grabando Y yo estuve aquí ayer en el estudio Ok Pero todavía aquí echándole ganas Perfecto ¿Qué edad tiene usted ahorita, Freddy? Yo tengo ochenta y dos años Se ve muy joven Gracias Muy sano, se ve muy sano Muchas gracias Porque yo he entrevistado a muchas gentes mayores Que son más jóvenes que usted Y aparentan más edad Ah, sí Usted se ve joven No, pues yo me he cuidado bastante a través de los años Y pues todavía sigo trabajando Todavía, digo, no como antes Ya me, un poquito para atrás Pero aquí en el estudio sí trabajo bastante Sí En el camino, pues no, ya no salgo como antes Pero la semana que entra salgo para Las Vegas Porque vamos a hacer una presentación por allá El día trece de julio En lo que le llaman a Las Vegas Takeover Ok Pura música tejana Entonces vamos a ver el día trece por allá El día trece de julio Ok, entonces va a estar de qué lado Freddy, usted ha nacido en dónde? Yo soy nacido aquí en Corpus Christi Aquí ha estado toda mi vida Toda su vida Este, mis padres son de aquí también Mis abuelos sí vienen de México Ok Uno viene de Agualeguas y por allá, no? Sí Pero sí, mis abuelos sí son de México Son mexicanos De Agualeguas, por ahí se podría decir El apellido Martínez Martínez es, bueno, el apellido Martínez viene por lado de mi papá Él sí es de aquí de Estados Unidos Este, pero por allá de mi mamá Mis abuelos vienen de México De México Órale Su familia, digamos mexicana Nunca tuvo con ellos contacto O sea, de saber quiénes son sus familiares acá en México Nunca lo No, pues fíjate que no Hay un amigo que tiene mucha información de todas las familias de nosotros Tengo que sentarme a platicar con él Porque él sí se va para atrás Más de 150 años Para atrás de quiénes son los familiares y todo Tengo que platicar con él para que me diga Porque yo, la verdad, yo no sé Ok Freddy, su padre, ¿cómo se llamaba? Mi padre se llamaba Lisandro Martínez Lisandro Y mi mamá era Rosa Galván Martínez Por el lado de la familia Galván Hermanos de ella, tenía cuatro hermanos Y los cuatro eran unos grandes músicos No de la música tejana Sino de la orquesta Orquesta grande, ¿no? Eran como 15 músicos de la orquesta de ellos Pero no era música tejana Pero sí vengo por un lado de pura música Pura música, pues digamos Viene por la genética Así es, yo empecé mis estudios en la música A la edad de ocho años De ocho años Estuvio con el mismo profesor Que enseñó a mis tíos Este A solfear Si entiende lo que Se sabe lo que es solfeo, ¿verdad? El solfeo El solfeo Improvisar Sí, es cuando dices como Do mi sol Do sol Cantando la nota Ok Entonces con el profesor que yo estudié Pues teníamos que aprender la nota cantada Ok Empecé a la edad de ocho años Desde muy chiquillo Desde muy chiquillo, sí ¿Tudo usted hermanos? Tengo un hermano mayor Él también es un gran músico Yo estudié mucho con él también Él era un gran trompetista Y un gran pianista Este Todavía vive Es mayor que yo Y pues Él también fue un gran músico Que tocó con Unas orquestas muy grandes por aquí Entonces Desde ocho años Usted ya estaba en la música Por parte de la escuela En el canto Y también algún instrumento Bueno Empecé El instrumento Mi instrumento principal es trompeta Yo soy trompetista ¿No? Este Y pues Empecé con la trompeta en la casa Porque mi hermano era trompetista Ya Empecé con la trompeta A practicar Y yo Ya no me he ido solo Pero como te digo Cuando tenía ocho años Empecé con el solfeo Entonces el profesor con que yo estaba Mi papá le dijo Que no me dejara Agarrar ningún instrumento Hasta que no supiera leer música Entonces Como era de nueve Nueve y medio Ya Empecé con la trompeta con él ¿No? Ok Y de ahí para acá Pues fue Tocar trompeta Toda mi vida O sea Yo no era el cantante Cuando yo formé Mi primer grupo Yo no era el cantante Yo era el segundero Yo le hacía segunda Al cantante Entonces Pues Tuvimos una canción Que Que grabamos Yo tenía apenas 17 años Cuando se grabó esa canción Y fue un gran éxito Pero fuerte Aquí en la área de nosotros Aquí cerquita La canción se llamaba Mi destino Mi destino Un bolero Él la compuso El otro cantante La compuso Y Y Y él la cantó también Entonces Se salió para Para seguir su Su destino A ver cómo le iba Agarré otro cantante El otro cantante Lo mismo Estuvo un ratito con nosotros Y luego se salió Y yo le agarré Un tercer cantante Y ya después El tercero cuando salió Digo pues Vale más A ver Cómo le hago Para yo agarrar La primera voz Porque pues se van a estar Saliendo los cantantes Entonces ya empecé Le iba a cantar La primera voz Y Todavía Aún así me tardé Porque Yo tuve mi primer éxito Fuerte A la edad de 27 años Pasaron 10 años De trabajo Entonces yo empecé A la edad de 15 Pero no tuve ningún éxito Hasta la edad de 27 Y de allá para acá Pues uno atrás de otro Seguiditos Sí Seguiditos ¿Cómo se llamaba Su primera banda Que usted armó? Se llamaba Todo lo que le hemos llamado La orquesta Freddy Martínez Aunque era un grupo chico Pero como que en esos tiempos Se llamaba orquesta La orquesta de este La orquesta del otro Pero la orquesta También se llamaba Freddy Martínez Orquesta Esto fue en los 60's Fue en los 60's 60's Porque yo al menos sé Que en la música tejana Hay conjunto Y hay orquesta En esas épocas ¿Por qué armar una orquesta? Estaban de moda Los grupos orquestales Sí En ese tiempo Había muchos músicos Que tocaban saxofón Trompeta Trompón y todo Ahorita ya no hay muchos Pero en ese tiempo Bueno Como tú dices Había Orquesta No se llamaba La orquesta tejana Nomás le llamaban Orquesta en ese tiempo Aunque era música tejana Pero no le llamaban Orquesta De lo que tú hablas El otro grupo Que ahora le dicen Tejano también Era Nosotros le llamamos Grupo regional Que era de acordeón Entonces El mismo instrumento Que se tocaba aquí Que es acordeón Bajo sexto Tambora Y bass En México Le llamaban Música norteña Que es igual Que lo que tenemos aquí Más que aquí Le llamaban Regional Y allá Le llamaban Norteño Entonces Pues aquí había Unos grandes músicos Como fue Tony La Rosa Y Rubén Naranjo Esteban Jordán Rubén Vela Rubén Vela Muchos Y todos Fíjate que todos Esos que te mencioné Grabaron aquí Con nosotros En los 70 Eran grupos Que grababan Aquí con nosotros Entonces Ahí estaba la distinción Entre Entre orquesta Y entre ¿Cómo se dice? Entre conjunto Lo que yo también Puedo destacar Don Freddy Que Se vestían diferente Los conjuntos Y los Los orquestas Se vestían muy formales Ustedes La vestimenta formal De orquesta En ese tiempo El conjunto Era Más local Había unos Que como que Salían para afuera Bastante Pero No eran como Una orquesta Que se llamaba La orquesta No sé si tú Recuerdas O sabes Quien era Isidro López Isidro López Isidro López Era Antes de nosotros Primero con nosotros Y él tocaba Música tejana Pero no se llamaba Música tejana También se llamaba La orquesta De Isidro López Después de Isidro Música chicanas Chicana Y aparte Digamos que usaban Canciones mexicanas Algunos Algunos covers Pues casi La mayor parte Eran muchos covers Muchos covers Y muchos grababan De canciones De José Alfredo Jiménez y las hacían tejanas y yo desde un principio casi casi grababa mucho original y pues también hice unos covers pero grababa mucho original donde pues no me trabajaba nada nada fuerte y yo grabé con muchas compañías antes de formar la compañía pero como trabaja Dios no me dejó hacer nada hasta que no formé mi compañía yo formé mi compañía el noviembre del año 69 y para el junio del siguiente año ya estaba fuerte lo que yo estaba grabando y era nomás yo, yo no tenía ningún otro artista grabando conmigo no empecé a grabar otro grupo hasta como el 73 por ahí más o menos compañías como antes de usted discos del Valle el Zarape bueno grabé con Zarape grabé con Falcón grabé con Bernal Bego Bego y grabé con Gapoca de Houston grabé con Popular de San Antonio con grabé con Cobra de San Antonio con disco grande de San Antonio con disco Texas de Austin grabé con todas esas compañías y pues no podía lograrla ¿había mucha competencia en orquestas? oh sí, sí había bastante competencia muy fuertes y la mayor parte de los grupos que estaban fuertes o que estaban haciendo ruido aquí allá grababan con con la compañía Zarape o sea lo tejano casi todos grababan con la compañía Zarape y el señor dueño de la compañía fue un gran amigo mío que por cierto apenas falleció hace dos semanas en serio tiene poquito 93 años tenía pero él tenía a todas las orquestas fuertes en ese tiempo y yo alcancé a grabar con él dos discos sencillos nada más no grabé un disco completo ok este movimiento orquestal viene por parte de la cultura estadounidense pues no sé que orquestal empezó como te digo en los 50's se puede decir Frank Sinatra por ejemplo bueno Frank Sinatra era una orquesta grande y eso fue antes de los 50's Frank Sinatra y algunos otros pero y esa es la música que tocaban los tíos míos ellos tocaban música de Glenn Miller y de esas orquestas una que otra canción mexicana tocaban pero si tenían una orquesta muy buena muy grande y tocaban todos los bailes grandes de las parejas grandes y yo desde un principio me dediqué a lo mío que era los tejanos los rancheros los boleros y cumbias y esto y lo otro y gracias a Dios que pues era la música que me gustaba yo no estaba grabando algo nomás por grabar yo grababa lo que a mí me gustaba pero al mismo tiempo era música que le gustaba al público así es aunque no podía lograr aquella canción que se necesita para para quebrar el hielo entonces yo grabé una canción que yo y unos compañeros míos de la orquesta compusimos se llamaba Necesito tu amor entonces con esa canción yo ya sentía que algo estaba pasando porque me estaban hablando de aquí y de allá para presentaciones y y los distribuidores de discos me estaban pidiendo y esa canción se grabó en la compañía mía se comenzó me comenzaron a hablar de todas partes despuesito de esa a los dos tres meses grabé Botoncito de Cariño Botoncito de Cariño fue un éxito grandisísimo abrió muchas puertas y luego grabé una que se llamaba Muñequita de Canela y luego grabé un par de ojitos y me decían y todos fueron éxitos y me decían los distribuidores y ahora que vas a hacer como vas a grabar algo mejor que lo que estás grabando en eso sale te traigo estas flores que esa esa canción si abrió puertas en todas partes hasta también en México sonó mucho y la grabaron pues algunos tejanos y muchos grupos de México también la grabaron ni se diga Ramón Ayala con Tony Sauceda Ramón Ayala la grabó en esos en los sesentas si por los setentas casi 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 porque Ramón entró con la compañía mía en 73 si pero antes de eso grabó varias canciones que yo grabo con Tex-Mex si te traigo estas flores mirá que fascina dulce amor todas esas yo las grabé y luego él las grabó también y luego hicimos unas giras juntos en los principios de los setentas yo y él trabajamos en varias partes juntos y luego él dejó la compañía con que grababa una compañía en San Antonio y me buscaron a mí él y su manejador que era mi buen amigo Servando Cano que en paz descanse me buscaron e hicimos trato empezaron a hablar y dudó conmigo Ramón más de 30 años con la compañía con la compañía grabó como 80 parece que eran 81 diferentes CDs con nosotros Ramón Ayala ya estaba colocado en México con Basilio Villarreal con DLV si ya estaba bueno ya estaba con ellos me parece que entró casi el mismo conmigo pero Ramón acuérdate que él anduvo con los Relámpagos claro que sí antes con la compañía de Bego y también con Marzol y luego se fue con Marzol en San Antonio de Marzol se vino acá con nosotros era cuando andaba todo el sacerdo con él y cuando entró Eliseo Robles con Ramón entonces fue cuando entraron con nosotros el 73 ok muy buena muy buena época y muy buena este mancuerna lo que yo destaco aquí de la compañía Freddy es que fue un gran impulsador de Ramón Ayala dentro de aquí del mercado estadounidense pues sí Ramón como te digo la mayor parte de los éxitos grandes grandes de Ramón salieron de aquí por ejemplo la canción Rincóncito en el cielo que casualidad y Piquito de Oro son canciones que compuso el muchacho que trabaja aquí con nosotros todavía esas canciones las compuso hace más de 40 años y él era el guitarrista de la orquesta mía San Carlos Cárdenas él anduvo conmigo por muchos años en el camino y luego cuando nos retenemos la orquesta se quedó aquí con la comida a trabajar y es el que hace todos los covers de los discos pero él compuso esas tres canciones hace más de 40 años yo compuse Traos Amargos que es el éxito el himno de Ramón él mismo te dice que es el himno nacional de él sí pues en todos lados la piden y siempre la tocará Ramón Ayala es como lo identificamos sí sacó muchos éxitos de aquí Ramón es compadre mío y pues te puedo platicar miles de cosas de lo que hicimos durante esos treinta y tantos años aquí conmigo él está grabando aquí todavía él graba aquí pero para su compañía de él él tiene su compañía ahora de grabación pero usa el estudio de nosotros porque le gusta el sonido que sacamos aquí ok el sonido de Freddy sí cuando comienza la compañía Freddy quién fue su primer fichaje dentro de la compañía fue Ramón o fue grupos no grabamos como unos tres cuatro grupos antes de Ramón uno de ellos fue este Tony La Rosa luego grabamos unos grupos locales Oscar Martínez que era de aquí de Cuerpos Cristo y luego en el 73 entró Ramón y luego después de que entró Ramón pues entraron un montón de grupos ya ves que este año estamos celebrando 55 años de la compañía y lo vamos a hacer en Las Vegas como te digo el día 13 ok pero por aquí han pasado se puede decir que casi casi todo lo tejano y los grupos regionales como lo mencionamos ahorita pues por aquí pasaron todos también Freddy Gómez Gilberto Pérez y el que tú quieras aquí estuvo y las orquestas también este desde Sonia Osuna Agustín Ramírez Carlos Guzmán Joe Bravo Carlos Miranda todos grabaron aquí con nosotros así que tenemos un catálogo bastante grande y ahorita lo actual que estamos grabando ahorita pues aquí está con nosotros él y la reina del grupo Avante que es una cantante tremenda muy fuerte y acabamos de firmar una chamaca joven de allá de Monterrey este Laura Denise Laura Denise acabó de firmar con nosotros y terminó su disco primer disco aquí la semana pasada entonces esperamos bastante de ella también y también con nosotros está grabando Jay Pérez Gary Hobbs este Lucky Joe aquí estuvo con nosotros 20 años Jimmy González el grupo más para descanso así que pues todos esos grupos han estado aquí si muchos grupos inclusive viendo todo el catálogo de Freddy también llegó a grabar Conjunto Bernal cuando estaba Eloy así Eloy grabó aquí con nosotros este Conjunto Bernal Los Chachos que era Chacha anduvo con Bernal también un tiempo entonces pues él también grabó aquí con nosotros tuvo muchos éxitos con nosotros Chacha Jiménez y Los Chachos y pues te puedo mencionar muchos más que ahorita no recuerdo pero porque son cienes de grupos que grabaron en tantos años aquí con nosotros ¿Quién cree usted que fue el que el que mezcló el tejano de orquestal con el conjunto y ¿Quién fue de los que empezaban a hacer ese ese cambio de de género musical por así decirlo? Bueno este allá en los principios había grupos como que grabaron con nosotros y otros que no grabaron con nosotros por ejemplo había un grupo que se llamaba Mayo de de Chavarría él empezó con los keyboards ¿no? y luego este los fabulosos cuatro del valle también muy buenos los únicos comenzaban a mezclar dejaron ir ya no había trompetas era keyboard o metieron el acordeón también luego entró este Laura Canales todos esos grupos y pues luego ya el último después entró Selena que ella también no traeba no traeba trompetas ni nada pero si traeba muy buen grupo con teclado y este el otro porque el grupo Los Dinos era orquestal también ¿no? Sí y ella grabó su primer disco aquí con nosotros tendría como unos unos 10 años más o menos cuando vino el papá de ella pues un gran conocido mío lo conozco desde que éramos jóvenes él trae el grupo Los Dinos entonces platicamos yo y él y grabamos a Selena estaba muy chica todavía y le miraba bastante talento pero estaba muy chica pero se desarrolló muy fuerte pero ella sí grabó el primer disco aquí con nosotros como te digo pues tantos grupos y fueron cambiando fueron cambiando poco a poco ahorita le llaman a la música tejana pues con instrumentos o con acordeón o con teclado siendo de este lado todo es tejano ya todo es tejano sí acá en Monterrey si hacemos un poquito la distinción porque son sonidos diferentes por ejemplo conjunto jornal cuando empezaba era era más conjunto conjunto sí y al final de sus tiempos antes de que se eran cristianos era ya más con keyboard teclado acordeones con todo tipo de instrumentos pues era el conjunto era un poquito más moderno que los conjuntos regulares como el grupo de Esteban Jordán Esteban Jordán decían todos que ya estaba un poquito adelantado en los tiempos mucho adelantado entonces él también grabó con nosotros muchos discos y a mí con la orquesta mía grabó también me acompañaron con su acordeón y todo entonces pues por eso digo que así fue como fue cambiando todo entró un estado Jordán que hizo la cosa más moderna conjunto jornal y pues ahora todo se le llama tejano tenemos muchos amigos que por ejemplo Ricky Muñoz de Intocable muy amigo de nosotros pero también se le llama tejano y pues él trae acordeón pero también llevó la música tejana bastante alto muy alto inclusive se consideraba un grupo ya mexicano por así decirlo Intocable fue muy bien aceptado acá en México sí bueno en todas partes aquí también y él también grabó su primer disco yo creo que aquí con nosotros el de Simplemente sí él se lo grabó aquí con nosotros que se llamaba Intocable de Ricky Muñoz así dice la portada de Freddy aquí lo grabó con nosotros y estamos en contact con él seguido platicamos con él y este respeto por lo que ha hecho él con su música ha ayudado mucho la música tejana y pues hay muchos que han ayudado mucho y seguimos adelante porque pues como te digo yo tengo con la compañía 50 55 años y antes de eso ya ya así es que yo conocía todos esos que he mencionado conjuntos o orquestas y todo los conseguí personalmente los conocí ¿cuál ha sido la clave de que Freddy se mantenga? porque por ejemplo en México ninguna compañía sobrevivió estoy hablando de discos de LV discos Ramex cuando estaban los cadetes este discos del Bravo de aquí de Poncho Villegómez así es ninguna está viva este y Freddy está vigente están grabando hacen música suben música siguen siguen firmando talentos ¿cuál es la clave de que Freddy siga vigente? bueno primeramente Dios que nos ha dado la mano para seguir adelante y tengo bastante por ejemplo mis tres hijos tengo tres hijos y los tres están aquí en la compañía corriendo la compañía yo me hice patar tantito pero uno de ellos maneja la mayor parte de los grupos el otro maneja las editoras y Mark maneja pues todo lo que es promoción y también algunos grupos y yo me dedico mi trabajo en el estudio o sea componiendo canciones preparando canciones para los diferentes grupos hay una que estaba funcionando bastante bien hace poco con Gary Hubs que se llamaba Borrón y Cuenta Nueva eso es lo que hago yo pero la razón de que nos hemos mantenido es a base de mucho trabajo porque aquí nos ves todos los días desde la mañana hasta en la noche y luego pues si está grabando un grupo yo me quedo hasta todas horas o mis hijos y luego tengo dos muchachos que tienen más de 50 años de trabajar aquí con nosotros eso es una gran parte que es Carlos Cárdenas como te mencioné hace rato y el otro es Ricky Longoria que los dos estaban en la orquesta mía pero trabajan aquí con la compañía en diferentes departamentos ok lo que yo aquí destaco Freddy es que surgió la piratería en su momento después se murió el mercado de los discos y todo eso afectó a las disqueras y yo aquí lo que destaco es que ustedes siguen vigentes afectó bastante fíjate que cuando yo salía para afuera en las banquetas miraba montones y montones de productos de nosotros claro que sí entonces pues en unas ocasiones logramos parar eso con ellos y luego empezaban otros en otra parte y entonces pues lo que hacíamos nosotros es pues tratar de de porque pararlos no se puede son muchos los que iban a piratear todo eso entonces no podíamos pararlos pero tratábamos de trabajar con ellos a modo de que mira te vende el producto a precio de que tú puedas trabajar pero pues ya no lo hagas de esta manera y si logramos por ese lado y nos empezamos con el long play los 45 y luego el late track y luego el casete y ahorita ya no hay nada de eso todo digital todo y a todos por Spotify Youtube todo digital todo digital ni siquiera por USB Freddy la distribución del disco de Freddy el el long play que tanto mercado abarcaba solamente Estados Unidos no abarcaba México también también abarcaba México al principio había varios distribuidores grandes de México que me hablaban y cruzaban para este lado y compraban bastante producto para llevar para allá y luego nosotros hicimos un trato con la compañera Sony que era CBS en ese tiempo y le realizábamos lo que era nosotros aquí para el otro lado entonces muchas de las giras que yo hice en México en todas partes de México las hice con el respaldo de CBS claro porque ellos ellos sacaban todo lo que era disco Freddy de este lado lo sacaban en México en marca CBS o en Monterrey en Sultana la marca Sultana entonces yo trabajé con un gran amigo que trabajaba con ellos en ese tiempo me parece que ya falleció se llama Fidel Valadez ok tengo tiempo de no verlo y luego el que manejaba la compañía se llamaba Pastrana entonces si yo trabajé mucho pero mis discos en México eran destruidos por la compañía CBS por CBS ok y había también algún tipo de convenio con con Basilio con DLV bueno con Basilio yo trabajé el catálogo de él de este lado o sea que él me lisó su compañía por parece que eran como 5 años yo trabajé todo lo que era de Basilio para acá para este lado yo le pagaba una cosa mensual a él por tener todo lo de él de Basilio de este lado y hoy Basilio llevamos una muy buena relación y hay que dar crédito también a Servando Cano claro porque Servando Cano me dijo mira Basilio quiere hablar contigo para una distribución de este lado y Servando fue conmigo y le garantizó a Basilio que yo iba a hacer muy buen trabajo de este lado que íbamos a distribuir sus discos bien y todo entonces hicimos el trato y Servando estaba ahí cuando lo hicimos entonces tuvimos la compañía DLV de este lado por bastantes años pero como Freddy Records la etiqueta si y también la portada cambiaban un poquito cambiaban la fotografía cambiaban la portada y todo pero era con licencia de DLV de DLV grabado ya en cadena si ok Ramón allá la grababa también en cadena y también en Freddy diferentes canciones casi casi todo lo que grabó lo grabó aquí primero grabó en cadena y fíjate que yo grabé grabé un disco ahí en cadena lo grabé con mariachi fui en una de mis quitas por allá este agarré un mariachi y grabé unas canciones lo grabé en cadena y Ramón grabó algo por allá en cadena pero casi se puede decir que si de los 80 discos que grabó si grabó unos tres allá fueron muchos aquí se grabó todo lo de él Ramón radicaba más aquí en Texas si entonces ya Ramón estaba aquí aquí en Hidalgo aquí en Texas y empezó en el otro estudio que teníamos antes porque estos estudios que estamos ahorita tenemos como 22 años ya aquí pero antes teníamos otro estudio y otras oficinas en otras partes esto se esto se se formó completamente nuevo todo todo esto era nomás una tierra y nosotros hicimos ocupamos algo que nos hiciera los planos para los estudios y las oficinas y todo ¿se expandió o eran similares a este estudio? no no era era otro equipo y todo esto es lo más moderno lo que tenemos es lo más moderno era equipo bueno pero no como ahorita ahorita la cosa es increíble lo que puedes hacer con 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 el equipo de hoy en día actualmente Freddy muchos ingenieros buscan el sonido antiguo inclusive hasta usan aparatos antiguos para poder emular el sonido de antes ya el digital vino vino a cambiar un poquito todo el rollo pero si hay muchos ingenieros que están buscando la fórmula de cadena por ejemplo bueno y nosotros tenemos todo ese equipo todavía órale si pasaste por aquí por los ahí tenemos todo ese equipo todavía nosotros sí claro pero es mucho más rápido más fácil con lo que tenemos ahorita es correcto en aquellos tiempos en aquellos tiempos por ejemplo si querías ligar algo entonces tienes que cortar con una navajita el tape y luego pegarlo ahora no le aplausos un botón y ya estás de nuevo en lo que haces y las máquinas que tenemos ahorita pues puedes cantar la mitad de una canción y si la segunda mitad es igual nomás la copeas para la otra mitad no tienes que grabar toda la canción y a lo que me han platicado Don Freddy que la gran mayoría este de grupos antes tenían que venir bien ensayados y sin errores porque se grababa y a una toma dos tomas y así era y se enojaban unos con otros porque si había uno que estaba equivocándose y causa de él tenían que repitir otra vez yo alcancé a grabar imagínate yo alcancé a grabar allá en los 50's en un estudio aquí cerca donde era un solo micrófono o sea se arrimaban las trompetas y los saxofones al micrófono y tocaban la introducción y cuando iba a entrar el cantante rápidamente se hacían para atrás y entraba el cantante en el mismo micrófono y luego él se hacía para atrás y estaban los músicos y luego era como una casa sí entonces si pasaba un carro por afuera haciendo mucho ruido se paraba la grabación y entraba de nuevo otra vez esos eran los tiempos de antes así es me platicaba Santiago Jiménez júnior que su padre grabó un corrido me parece que grabó un corrido Santiago Jiménez júnior y se oía el tren porque ahí en el estudio de grabación en San Antonio grababan por las vías del tren y usaban el sonido del tren porque pasaba por ahí así era el estudio de aquí pero aquí era una casa y se oían los carros cuando pasaban por fuera y tenemos que empezar de nuevo y luego grabé en otro estudio un poquito más moderno pero de la manera que lo hacían ahí si se equivocaba alguien se equivocaba de ahí mismo seguían para adelante o sea no no seguían para atrás porque querían naturalmente era negocio claro venderte otro otro rollo de de tape entonces pues uno pagaba en esos tiempos yo pagaba 15 dólares de la hora estamos hablando de los 50 de los 50 15 dólares por hora y luego cuando yo el otro estudio que teníamos antes cuando yo grababa ahí ahí cobraban 45 dólares la hora yo estaba empezando apenas o sea que esta compañía yo y mi esposa la empezamos con 400 dólares bien juntamos 400 dólares para hacer el primer disco entonces pues fui y renté el estudio ese y pues mirando el reloj nomás porque pues estábamos limitados de lo que teníamos este y grabé el primer disco ahí empecé el segundo y entonces ya estaba funcionando bien lo que estaba grabando yo y el dueño de la compañía del estudio habló conmigo y me ofreció venderme el estudio porque yo que no la estaba haciendo bien él ahí entonces pues nos cerramos un poquito y le dije pues no estoy listo todavía entonces como a los dos meses me volvió a hablar digo ahora sí ya no puedo con el estudio y ya me lo vendió hicimos hicimos un trato y me lo vendió y ya nos cambiamos para allá todos teníamos era el estudio que para esos tiempos estaba muy bien el estudio pero no era no era el mejor equipo entonces yo como a los dos tres meses saqué todo el equipo que teníamos ahí y metí equipo nuevo muy buen equipo que pues se sabía que en ese tiempo ese estudio pues tenía uno de los mejores equipos pero no como ahora luego entró pues el equipo que tenemos ahorita que pues es de lo mejor y este equipo para el año que entra tenemos que cambiar porque cada año cada dos o tres años entra algo nuevo me entiendes claro y uno tiene que quedarse con los tiempos ustedes siempre han invertido en su propio equipo en el caso de Monterrey lo que yo poquito que conozco las compañías grababan en cadena y acá lo o sea había muchas disqueras por así decirlo marcas pero todos grababan en cadena los de Monterrey si y aquí en Freddy todo se fabrica en Freddy disco grabación todo eso en Freddy todo lo hacemos aquí este bueno y ahorita ya no hacemos mucho CD tenemos la maquinaria de todo claro pero no lo hacemos porque no hay no hay demanda para eso ya me entiendes claro trabajamos como dijiste ahorita con Apple con YouTube con Spotify con todos claro cuando nosotros trabajamos con con el disco con el fabricado en los discos y todo yo tenía como en todos los Estados Unidos algunos 150 distribuidores claro y discotecas aquí allá ahorita trabajamos como con unos 20 ok que 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 Spotify que Amazon son como 20 nada más pero en estos 20 pues digo el catálogo es tan grande que la cosa sale bien había competirse con con su compañía disquera conozco creo creo que sé que conozco parecido a usted Joy Records Joy Records lo saludé hace como dos meses tuve en San Antonio y hoy varios el que te dije que murió hace poco Gianni González Cruz de Zarate ahí estuvo también claro este el promotor que era de Chicago en aquellos años él fue el que estaba fechando a Ramón Ayala aquí por los últimos vamos a decir 10, 15 años Frank Zuniga él era el promotor de Chicago en aquellos años él también estaba en 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 un almuerzo que tuvo en San Antonio y ahí saludé ahí estaba Joey López y me platicó él que pues había tenido que vender la compañía porque pues creo que los hijos de él no estaban muy interesados claro en seguir adelante y pues vendió la compañía él también tenía un catálogo muy bueno mucho saxofón ¿no? muchos saxofón pues con él grababa Primavera y Releros Releros y tenía muchos grupos muy buenos ¿de qué lado de Estados Unidos y también de qué lado de México? por los dos lados sí trabajó bien Michael Salgado también lo tuvo este no este Joey sabía el grupo con que él empezó era el grupo de los guadalopanos allá en los pasos en los 50, 60 por ahí ok él traía el grupo de los guadalopanos la compañía Hacienda Record sí según lo poquito que leí ahí en la biografía un ingeniero de Freddy trabajaba ahí sí se llama Rick García este muy buen muchacho tenía como 15 años cuando él estaba trabajando con nosotros ahí cuando lo miro me dice saluda muy bien dice que pues él empezó con nosotros sacando la basura para afuera jugando pero sí es un gran ingeniero y ahorita trabaja en el valle tiene su propia compañía y graba muchos de los grupos del valle muy buen ingeniero muy inteligente sabe lo que hace y como le dije el otro día a los que estén ahí cerca de él o donde quiera lo recomiendo porque es muy muy mucha ya hemos chamaco todavía porque reconozco de que estaba jovencito pero sí él era la cabeza de Hacienda el hermano de él era el dueño de Hacienda pero Rick era el que corría todo ahí yo creo que también tenía un buen sonido ese estudio en Hacienda sí porque él pues él sabía lo que estaba haciendo como ingeniero era muy buen ingeniero y pues grabó muchos grupos también tenían un catálogo muy bueno y como dices tú pues las cosas pasan por lo que pasen y pues muchas compañías se deshicieron por una alguna razón o otra nosotros gracias a Dios aquí estamos todavía y pues como te digo primeramente Dios pero tengo a mis hijos que corren todo y algunos empleados que tienen muchos años con nosotros y yo sigo en contacto imagínate con los promotores con que trabajé en aquellos años claro hoy que vamos para Las Vegas van a ir conmigo ese promotor que te dije Frank Zunia con toda su familia y viene el señor Leo Valdivia que fue el hermano yo no sé si soy de uno que le llamaban el gordo delgado ok él que traeba todas las caravanas de México para este lado y él traeba desde desde Mickey Laury La Sonora Santanera hizo películas con la hija de nadie entonces el gordo delgado ya falleció pues el hermano de Leo Valdivia que es como un hermano para mí él y la familia él tienen todo lo que es California ok y llevan todos los grupos grandes a las bandas grandes al recodo y todo van con ellos para California ok Freddy usted llegó a ir a Monterrey por primera vez hace cuánto en qué año en el 72 72 el 72 y 73 yo trabajé mira el 73 de los 31 días que trae el mes de diciembre yo trabajé 30 días en Monterrey bueno aquí en Estados Unidos trabajé 15 días y luego nos trajamos un día para cruzar arreglar todos los papeles y trabajamos 15 días en Monterrey diciembre y me acuerdo que estábamos en el hotel a las 5 o las 6 de la mañana y pasaban por ahí muy temprano porque era un tempo de navidad en diciembre y pasaban los les llaman los matachines si los atalanzantes que pasan por ahí que van a la basílica de Guadalupe en ese tiempo yo trabajé en la superión normal un gentío que había que tremendo y lo trabajé también en la en la colonia independencia bloquearon que tantas caes para que no entraba nadie había más de 20 mil personas en el tiempo en la colonia independencia era un salón o era no era afuera fue afuera no fue en el río pues no sé se vio un puente grande no si pero a mi me subieron para arriba de una finca para que viera no se miraba fin de gente tanta gente que había ahí trabajé y luego contigo todas las fronteras desde Tijuana hasta Juárez Nogales Matamoros Reynosa todas las fronteras en piedras negras también que lo hace venir a México estaba pegando mucho su música si estaba fuerte la música mía cuando te trajo estas flores donde estás una estrellita lloró mi árbol y yo todas esas canciones estaban muy fuertes en México y pues me llamaban de todas partes unas no pude hacer porque ya tenía compromiso aquí o sea a principio del año con los promotores que yo trabajaba aquí firmamos un contrato para las fechas que yo iba a trabajar con ellos aquí en Estados Unidos en Houston la señora de Houston me dijo mira vamos a hacer una vez por mes tocaba en Houston yo que venía haciendo el tercer sábado de cada mes ok y me dijo ya no quiero que me canceles para irte para San Antonio para Dallas si te vas a ir para California para Chicago está bien acepto que me cancele la fecha y te vas pero aquí en Texas no quiero que me cancele yo toqué con ella una vez mira yo toqué con ella y me pagaba 250 dólares por tocada entonces yo le decía cuando vengo otra vez y me decía mira mi hijo es una señora ya mayor mira mi hijo tocas muy bonito muy bonito orquesta pero la gente no te está pidiendo espérame a ver cuando tú puedas otra fecha y me daba una fecha cada 4 o 5 meses y me pagaba 250 entonces pues entró mi canción fuerte y me habló dijo cuánto vas a querer mi hijo le dijo quiero 4 mil dólares dijo mira sabes que vente a porcentaje te doy el 70% de la puerta y pues trate tu puertero lo que quieras para no ser esta es muy larga y me tocaron 7 mil dólares orale cuando me fui a porcentaje y eso fue en los 72 por ahí le fue mejor todavía si entonces de ahí para allá me dio el tercer sábado de cada mes pero eso me pasó en muchas partes donde donde yo iba pues yo compro ahora porque si no estás estirando gente pues no te pueden pagar es imposible que te den lo que uno lo que uno quiere en muchos lugares me pagaban unos 160 dólares y fui a tocar ahí con orqueta fuerte el baile estaba bien lleno todo entonces cuando yo fui para que me pagaran fui a entrar a la oficina y el señor de ahí de que me había llevado el señor grande también pero muy linda gente no había ninguna malicia de parte de él para nada buena gente pero nomás le salió así cuando yo entré a la oficina estaba una mesa ahí pero bien llena de dinero que se contabría ahí pero él le dijo a la esposa ándate el dinero de las sodas para pagarle a Freddy y no lo dijo sin malicia no lo dijo en malicia y nomás así le salió ¿no? sí claro me pagó 160 dólares luego cuando me tocó mis éxitos entonces ya me pagó mucho más y le decía yo le pagaba a este señor aquí 160 dólares y ahora me subió a tanto pero la gente está entrando al baile entonces yo le digo a los jóvenes que me preguntan que por qué esto nomás no se desesperen porque a todos les llega la oportunidad y cuando te llega tu oportunidad pues lógrala y síguele adelante pero que no se desesperen porque este negocio de la música es difícil no cualquiera puede lograr un éxito hay unos que se llevan toda su vida y nunca pueden lograr un éxito pero hablando de de los grupos como Ramón Ayala como Intocable como los Tigres del Norte ellos tienen años y pues Diosito los ha ayudado porque éxito tras éxito tras éxito y las orquestas de nosotros pues también yo no puedo quejar porque aunque ya no estoy activo ya no estoy activo en el camino yo a la edad de 35 años dije ya no puedo en el camino porque estábamos tocando 4, 5, 6, 7 noches a la semana todas las noches tocábamos en el pueblo en Houston luego a Dallas luego a Austin luego para California luego para Chicago y en varias ocasiones se me fueron los músicos porque ya no ya no aguantaban el camino era trabajo muy largo ¿no? muy largo para que usted llegue a México ¿quién estudió su música aquí a México? ¿cómo llegó el disco de Freddy a México? pues fíjate que no estoy seguro había un señor locutor en Nuevo Laredo sí era el dueño de la estación ahí y él él me puso el nombre de el rey de la música tejana y entonces se llamaba Ramberto Salinas entonces él tocó mucho mi música ahí en Nuevo Laredo entonces había otro señor en el valle que también ahorita ahorita no hacen eso ya pero él tenía por ejemplo dos horas de radio en la tarde y en esas dos horas tocaba diez números míos que ahorita no hacen eso ahorita si te tocan uno es mucho uno a lo mucho sí él me tocaba me decía están pidiendo a Freddy Martínez y si lo quieren con cuchara grande aquí les va y tocaba otra y otra y otra esos son los que tocaron mucho mi música en el valle que mucha gente salía del valle de Texas a trabajar en otras partes cuando yo iba para California para Michigan por allá me decían yo soy del valle de Texas esa gente llevó mi música para allá y como te digo en Monterrey pues yo estoy muy agradecido con la gente de México porque en todas partes para todas partes llevaron mi música y todavía me encuentro gente aquí allá que me dice yo fui a verte a Monterrey en el 72 y yo fui allá aquí entonces pues me da gusto porque aceptaron mi música mucho en México y estoy muy agradecido por eso Freddy ¿será que usted fue el primer texano en venir a Monterrey? yo creo que sí en esos tiempos yo no recuerdo que nadie más haya ido yo estuve en casi todo México desde como te digo desde Tijuana hasta Juárez hasta Monterrey Saltillo todo todo lo trabajé todo y no me acuerdo de haber oído de alguna otra persona texana que haya gastado en esos años ahorita sí todo antes no es que pues como llegaba la música por la radio por el disco todo eso oye Freddy este don Freddy por ejemplo usted mencionaba la música chicana que así le llamaban aquí antes acá también en México también surgió una onda chicana con por ejemplo los humildes también los balón de podaca bronco que empezaron como chicano y todos comentan dicen no pues yo me inspiré en los humildes y de quién se inspiró humildes de aquí los chicanos de aquí de Texas entonces aquí la pregunta don Freddy el chicano también acá en México también es diferente por así decirlo inspirado en los chicanos de aquí de Texas desde mi punto de vista usted que opina al respecto de esta influencia musical bueno es un poquito diferente los humildes andaban allá también cuando yo andaba yo alterné mucho con ellos allá en California porque ellos son allá del área de Modesto San José por allá y este el principal que empezó el grupo los humildes con los hermanos allá Rudy Flores falleció hace poco no hace mucho acordeonista sí entonces él grabó después él grabó aquí con nosotros también como como el grupo de él pero lo que eran los humildes y Lupe con Bronco pues todos esos grupos los sailors en este los sailors que estuvieron muy bien con la con la canción el golpe traidor eran más o menos como la música tejana dicen que los sailors el primer conjunto chicano mexicano los sailors con el grupo traidor así yo los conocí también también trabajaron con nosotros y cuando nosotros fuimos allá nueva rosita ahí andaban todos ellos se nos fueron a saludar al baile ahí con nosotros pero esos son los grupos que también entraron para este lado y con la música de ellos y no se sabía si era música chicana o que era pero si estaban estaban muy bien los grupos grupos chicanos y aquí también hay chicanos pero diferentes sonidos también con las trompetas con los acordeones con teclados toda esa mezcla yo cuando escucho a conjunto Bernal cuando estaba Loi y estaba en el acordeón Beto Salinas y teclado es un sonido chicano más o menos que inspiraría a muchos grupos como también los chachos que Chacha Jiménez pues venía de conjunto Bernal como usted comenta grupos que cambiaron la música Bobby Naranjo también con el acordeón si muy buenos músicos y como dices tú cambiaron un poquito más moderno de lo que se hacía con los primeros conjuntos y las orquestas también esta orquesta que nos va a acompañar nosotros en Las Vegas en dos semanas se llama La 45 no se si has oído o no son muchachos jóvenes tremendo grupo tremendo grupo y este son los que van a estar con nosotros hay un grupo que nos acompaña también a veces que se llama el grupo Aviso es de Houston también están trompetas y trombones saxofones y todo muy buenos grupos yo yo traba en los tiempos míos yo traía dos saxofones y tres trompetas y logramos un estilo con las trompetas de que era muy conocido en todas partes no me decía las trompetas y sabía que era la orquesta Freddy Martínez y luego el guitarrista que yo traía también tenía un estilito en la guitarra o sea que alcanzamos a lograr varios estilos con la guitarra con las trompetas y luego pues yo digo que hay muchos cantantes tremendos muy buenos cantantes unas voces inolvidables pero les hace falta un cierto estilo tienes que crear un estilo como el estilo relámpagos que Ramón Ayala que tiene ese estilo intocable en las orquestas pues aquí tenemos la orquesta de nosotros que yo pienso que tuvimos nuestro estilo Agustín Ramírez Little Joe Sonia Zuna Sonia Zuna es muy bueno para las canciones en inglés tremendísimo claro él estuvo en el programa con Dick Clark en aquellos años con la canción Talk To Me entonces pues digo todos esos grupos poco a poco fueron cambiando y haciendo la música un poquito más moderna ¿no? La música orquestal de Freddy Martínez era más digerible si la comparo con Latin Breed por ejemplo que eran músicos más progresivos si así es Latin Breed hacían los arreglos más más jazz si más progresivos como dices pero el que empezó eso primero que en Latin Breed fue Sonia Zuna Sonia Zuna él tenía una orquesta que te asustaba la orquesta de él tenía una orquesta muy moderna moderna y fuerte la orquesta el arreglista de 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 Sonia en ese tiempo se llamaba Rudy Guerra todavía es muy amigo mío hablo con él cada mes hermano de Mani de Mani Guerra hermano de Mani Guerra entonces es un hermano sexofonista y ahora él se metió a la religión hace años o sea que Rudy iba a celebrar en noviembre 50 años de estar sirviendo a Dios y ya me mandó invitación para ahí pero es el que hacían los arreglos de Sonia bien modernos y la orquesta mía no era no era moderna sino era yo me dedicaba a hacer los arreglos con la guitarra y con el bass tenía muchas pasaditas un poco dificultosas y los pitos también no eran modernos pero eran algo diferente inclusive ahora que vamos para Las Vegas el grupo que nos va a acompañar pues le mandamos toda la música y yo le escribo y me digo la música toda está difícil porque hay muchas pasaditas si pones escucharte los arreglos que hacíamos nosotros no eran arreglos modernos sino eran un poquito difíciles escuchar los relámpagos los relámpagos en aquellos años pues oye que que tremendo grupo pero copiar los arreglos para que miren como estaba estaba poquito difícil también había una canción que grabaron ellos que compuso Ramón la canción se llama Desconfianza y se decía en esos años que muy poquitos acordeonistas podían tocar esa canción porque era era muy difícil tocarla y Ramón Ramón la compuso y luego con el maestro por el novernal andale fue lo que le dije yo fui a los servicios de él cuando murió entonces cuando me hablaron ahí pues se nos fue el profesor porque para la acordeona era el profesor Paulino el máster si muy buen acordeonista y sobre todo porque aún su música sus polkas trascienden mucho tiempo o sea son muy buenas si pues la polka famosa que él compuso se llama Idalia era muy dura para tocar pero él la tocaba realmente bien bonito y uno que quiso también hacer mucho ruido Oscar Hernández Oscar Hernández fue del conjunto Bernal también con ellos Paul Kedalia con dos acordeones cromáticas muy buen acordeonista o sea que Paulino aparte de él que era buenísimo estuvo con Beto Salinas y a Oscar Hernández Ramón Treviño también Ramón Treviño también Ramón aquí con nosotros también muy buenos acordeonistas sobre todo porque ellos impusieron la moda del cromático el acordeonzote de Honor Maestro la crom grande la pusieron de moda este conjunto Bernal y después surgieron muchos acordeonistas Leonel Pulido de los clásicos y muchos acordeonistas muy buen acordeonista aquí grabaron mucho con nosotros Gary Guajardo también si Gary Guajardo si todos todos esos acordeonistas que empecé antes este tenían estilos un estilo incomparable que era el de Esteban Jordán porque se decía que él mismo agarraba una acordeón nueva que compraba y la deshacía toda y luego la ponía al modo de él a que sacara el sonido que él quería hay videos de Esteban Jordán muy buenos cuando tocaba la canción la heavy si la heavy que inclusive en el video se puede ver que Esteban Jordán pone un repetidor de lo que él grabó y se quita el acordeón y suena solo el acordeón en una ocasión tocó con nosotros en la en McAllen si y estaba tocando así como y tú se quitó el acordeón y siguió y se fue para la barra agarra una una cerveza y se la tomó ahí y luego viene para dar el acordeón otra vez muy adelantado era parte del show que traeba él si 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 muy adelantado mucho muy adelantado yo creo que no hay nadie que lo iguale ahorita que haga eso ahorita ahorita yo no voy a un acordeón y una vez me dijo a mí dijo mira dijo quiero entrar él le llamaba al estudio de grabación cocina quiero entrar a tu cocina dice salte un rato de ahí tú vete déjame con la orquesta tuya ahí en unas 4 o 5 horas y regresa y vas a ver lo que voy a hacer con ellos y yo me fui y regresé para atrás como a las 4 o 5 horas y había hecho unos arreglos con las trompetas y con los saxofones y todo él enseñaba nota por nota con el acordeón y cuando él le entraba a grabar ahí si estaba trabajando con uno de los músicos de él el tamborero o el beisista o el guitarro que fuera le quitaba el instrumento y él tocaba la parte tocaba todos los instrumentos hay un disco que viene en la contraportada que él viene que toca el bajo en la batería se ve ahí en la portada que sale con cada instrumento o sea él era músico completo completo tocaba todos los instrumentos inclusive dice dice el disco arreglos está en Jordán bajistas está en Jordán bateristas está en Jordán o sea él grababa todo todos a mí me loco de grabar todos los instrumentos porque grabó muchos discos con nosotros este el primer disco que le trabajó fue el éxito de los tigres la camellia fue éxito de los tigres pero a Esteban Jordán también le trabajó bien le funcionó muy bien yo destaco mucho que que él una canción mexicana la hacía suya le cambiaba arreglos por ejemplo la de La Llorona Loca o también la de la de Pedro Infante ¿cómo se llama? también grabó el corrido el corrido de Juanchas Rasqueado pero le cambió la letra Juanchas Rasqueado o sea tienen la facilidad de de agarrar una canción y hacerla suya completamente de cero o sea arreglos de él diferentes sonidos muy bueno está muy buenísimo buenísimo ahí sí la última vez que yo lo vi lo vi en no me acuerdo quién fue el funeral de creo que fue Tony La Rosa sí y a él ya no miraba casi no miraba para nada a Esteban pero mandó a un hijo de él que me vio que pasé el hijo de él dijo ahí va Freddy y lo mandó a hablar conmigo para entrar a grabar otra vez al estudio pero ya nos hizo porque después después ya comenzó a enfermarse bastante aquí en la música tejana hay muchos Freddy's Freddy Fender Freddy Fender sí para descanse quién más Freddy bueno Freddy Fender también grabó con nosotros grabó un disco muy bien y como te digo yo cansé de grabar con muchos y cada quien tiene su talento pero a Freddy Fender le dabas una porque grabó varias canciones que yo compuse y la hacía de él la canción tenía un estilo tremendo para cantar agarró una canción y tú se la dabas y luego se la cantaba y todo la cantaba él pero la cantaba con ese estilo que él tenía que le salió muy bien yo me lo encontraba casi casi cada semana en el aeropuerto porque yo salía y él también sea el jueves o el viernes en la mañana a las 6 de la mañana salió y él iba para una parte y iba para otra y lo miraba muy seguido y luego pues entró a grabar con nosotros y ya al último iban a grabar los Texas Troneros iban a grabar un disco aquí con nosotros pero pues uno de ellos murió y luego Freddy se enfermó y Flaco Jiménez muy buen conjunto ganadores de Grammys tenían todo el talento tejano muy buenos muy buenos todos muy buenos arrealistas ahorita que mencionaba a Ruri Guerra tenía también su compañía disquera ¿no? Manny Guerra es el que tenía en la compañía Manny Guerra tenía bueno tenía varias empezó con Amen Records que era pura música religiosa y luego tenía Disco Guerra y tuvo varias compañías la que era con la que grababa Latin Bridge y Roberto Pulido también su primer disco muchos grupos tuvo muchos grupos con él que graban ahí con él y logró pegar varios grupos pero luego ya se quitó de grabar esa clase de música a él también lo saludó hace un par de meses ahí en San Antonio y hablo con Manny seguido él y Ruri los dos hablo con ellos muy seguido cada mes hablo con ellos muy buenos músicos muy buenos músicos talentosos por ejemplo Freddy como usted encontró un equilibrio entre el negocio y su música porque es difícil servir a a los amos o sea tu música y tu negocio usted si logró equilibrarse o se apoyó de alguien o de su familia no pues mi familia todo el tiempo ha sido ha estado conmigo soportando en todo lo que hacemos pero como te mencioné hace rato la música que sale de aquí a mí me gusta hay muchos músicos que vienen a grabar aquí y graban porque necesitan el dinero que se les paga por grabar o por andar tocando pero el corazón de ellos está en otra clase de música en el caso mío lo que yo grababa lo que yo estaba haciendo era música que a mí me encantaba que a mí me gustaba y todavía todavía me gusta lo que hacen los grupos aquí lo que graban y si hay un grupo que no me gusta lo que está grabando pues de alguna forma hay que decirle mira esta canción no aparece y eso es lo que me gustaba a mí de Servando Cano me decía mira aquí traemos este material si no te gusta dinos y no se graba él no andaba con que esto lo vamos a tener que grabar porque nos gusta a nosotros si no te gusta dinos y no se graba tú dinos que quieres que graba o sea que la mayor parte de lo de Ramón salió de aquí muchas trajo él también pero por ejemplo mi golondrina era de un compositor de aquí de nosotros este la botella de nada sirvió aferrado por ti casa de madera rama del mezquite todas eran compositor de aquí de nosotros también hubo mucha música Freddy que no llegó a México de Ramón Ayala que nada más se quedaba en los discos de Freddy Freddy Records hay varias canciones digamos unas 5 o 6 canciones que a lo mejor aquí no llegaron porque el disco pues no llegaba no estaban con DLV esos discos no recuerdo si un corrido y norteñitas después de DLV agarró los Ramones entraba con Sony entonces se grababa aquí y luego nos esperábamos un tiempecito antes de pasarse antes de dárselo a Sony para no competir los mercados uno con otro entonces Sony agarró la mercancía de nosotros para México y ese entendimiento lo teníamos con Ramón que yo tenía únicamente los Estados Unidos yo no tenía México con Ramón yo no tenía México nomás los Estados Unidos y tampoco Sony no tenía los Estados Unidos nomás tenía México y para no competir pues sacaban los discos de diferente tiempo pero si hubo uno, dos, tres discos que me parece que no llegaron el primer disco que grabó con Marichalar que viene a nadie como tú ese acá no llegó a México también el de Farías que el que grabó con Farías Jordi Farías Ramón ese tampoco llegó no llegaron porque no se distribuían y mucha gente no conoció esa música hasta que surgió ya YouTube y todo esto de lo digital hay mucha música que hace falta promocionar nuevamente porque acá en México no se promocionó como debería ser ahorita no sé cómo está con quién está trabajando allá en México no creo que está con Sony todavía o está con la compañía de él mismo acaba de terminar un disco nuevo Ramón para la compañía de él y en estos días si va a sacar algo no sé cómo lo va a hacer en México pero sí estuvo con DLV y luego con Sony en México aquí también grabó el hijo de Ramón Ayala Junior también con Fandango USA también fueron los que lo acompañaron grabó un disco con nosotros lo está escuchando la semana pasada sí este grabó dos o tres canciones que yo compuse y luego lo demás era él que grabó él también le ayudaba usted Tony de la Rosa en grabaciones oh sí yo 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 cuando él comenzó a pegar me dijo que se agarraba yo yo ya no estaba en el camino en ese tiempo que se agarraba yo el libro de él y lo fechaba digo porque pues ya ya no cansado y necesito ganar poco más dinero entonces ya había grabado Tony este 40 años oye oye tenía varios éxitos fuertes entonces yo agarré el libro de él y le hablé a todos los promotores que mira Tony necesita esto necesita lo otro y ya todos aceptaron entonces Tony llegó a un punto que estaba mucho muy fuerte dondequiera que iba y llenaba y le pagaban y todo y luego la esposa de él agarró el libro ella comenzó a fecharlo entonces yo creo que Tony ya se cansó porque también trabajó mucho muchos años y se cansó y se retiró un poco a la música y ya pues ya estaba a grande edad y pues viene yo lo estaba parece que me dijeron a mí que lo lo estaban operando del corazón o algo así y pues no resistió la cirugía fue los que comenzó el conjunto también junto con Rubén Vela Valero Longoria eso fue en los 50 50 es músico muy antiguo cuando ellos empezaron eso una que le pegó antes de nosotros le pegó la canción La Paloma Negra te acuerdas de La Paloma Negra le jaló muy bien a toda esa canción muy buenos temas también su hermano también tiene un hermano que se llama bueno tenía dos hermanos que los dos andaban con él uno de ellos tocaba el bajo sexto y el otro tocaba la tambora la tambora se llamaba Alfredo Alfredo fue el que creó un grupo él también tenía grupo y el bajo sexto también anduvo con él muy buenos músicos y aquí le apoyaba usted en grabaciones en su momento porque le pregunto esto Freddy porque tenía yo un disco de un grupo que se llama Los Colores de Rubén Villarreal también él grabó con nosotros y dice en la contraportada dice ahí Tony La Rosa como productor no me acuerdo que dice ahí pero estaba ahí el nombre de Tony La Rosa es que Tony nos ayudaba en el estudio con los grupos y entraba ahí con ellos y pues los ayudaba a este loto pero este la canción que me gustaba mucho que compuso Rubén era que grabó Ramón buenos días señor dios señor dios muy bonita canción también lo que estocó mucho de sus portadas de Freddy es que le ponía mucho mucha descripción en la contraportada no sé si usted recuerde que ponía y este disco contiene muy buena música y le ponía un rollo se decía en esos años se decía en esos años que la portada los frentes de la portada y luego lo que ponía de atrás una historia corta de lo que estaba pasando que eso era el 50% de la venta del disco es lo que decía en esos años que si ponía una buena portada tenías más chanza de vender el disco entonces nos concentramos bastante nosotros en tener buenas portadas la portada de de Pistoleros famosos de Ramón Ayala y los Robos del Norte en la contraportada viene como una descripción de lo que se aprecia en la portada principal que estaban con una pistola y luego que andaban que brincaban una barda y luego estaban jugando póker y mencionaba ahí en la contraportada toda la novela de la portada principal te lo explicaba está algo como se dice está está botana da risa está agradable si pues era cosa que discutían este yo y él como le hacemos con esto porque cuando se grababa lo de Ramón íbamos Ramón tiene un rancho ahí en el valle si muy bonito rancho entonces nos llevamos para allá yo llevaba mis canciones mi material para allá y ahí una casa que tiene en el rancho entonces ensayábamos empezamos a ensayar vamos a decir como a las once de la mañana y él llevaba unas cocineras para allá como a las dos de la tarde parábamos como ideal como no te imaginas tenía de todo cabrito tenía fajito todo todo parábamos y comíamos como a las dos de la tarde y luego empezamos otra vez a ensayar como a las tres y media a las cuatro y ya le daban hasta las once de la noche ensayar lo que se iba a grabar y todo lo que estaba ensayando se grababa en una grabadora chica para que no se se olvida de la regla como iba y luego se lo traban para el estudio la siguiente semana los dos tres días y grababa lo que habíamos ensayado así es como se escogía el material de Ramón todo porque todo lo ensayábamos antes todo y pues tanto Ramón como como Fidencio el hermano de él como Güero muy buenos músicos muy buenos músicos todos y salía todo a perfección inclusive grabaron también un disco ustedes dos juntos que se llamaba Par de Reyes Par de Reyes que salen ustedes que casi también hacen duetos está muy padre ese disco eso lo grabamos me parece que antes de que entrara Toño Coronado este iba a entrar Toño a grabar pero parece que Toño tenía un contrato con alguien más y antes de que saliera el contrato grabamos este Ramón por mientras o sea para regalar antes que entrara Toño Coronado dice que curioso el primer el primer disco de Toño Coronado fue Puño de Tierra un trancazo un trancazo bien dado si o sea no hubo para atrás sino para adelante todavía para adelante si o sea Ramón siempre se ha sabido mantener vigente aunque cambie vocalistas pero sigue vigente sigue sigue el mismo Ramón ha cambiado desde con nosotros primero era el Diceo luego Toño Coronado luego Mario luego Ángel que está ahorita con él y Ramón sigue siendo el mismo fuerte como siempre muy fuerte el señor Ramón Ayala Ramón Covarrubias si oye también sé que en el caso de usted como cantante también se logró también incorporar a una banda de puros cantantes creo que sale Chacha Jiménez con usted cantando no no era Chacha estás hablando de las leyendas las leyendas es eso no recuerdo bien en 1998 se me ocurrió a mi sabes que vamos a hacer una gira corta y tocamos aquí en Corpus Christi donde yo vivo San Antonio donde es Sonia Osuna Austin donde es Agustín Ramírez y el Valle Carlos Duván y vamos a tocar esos cuatro lugares a ver nomás para pasar el tiempo después yo ya había dejado el camino años atrás entonces pues empezamos a practicar y a hacer esto y lo otro y comenzaron a llamarnos de todas partes entonces hicimos un recorrido de todos los Estados Unidos recorrimos todos los Estados Unidos California Michigan Florida donde quiera todo Texas con la con la primer gira entonces pues tuvo con mucho éxito comenzaron a llamar porque hicieron otra gira y nos ganamos un Grammy con con el segundo disco que grabamos juntos nos ganamos el Grammy fuimos a a los Grammys y pues tuvo muy bonito todo entonces hicimos la segunda gira que también un punto chiquito la tercera gira que hicimos también todo muy bueno y después ya nos desparramamos ellos ellos siguieron trabajando solos y yo yo como siempre me dediqué al estudio y ahorita de vez en cuando salemos nos salen aquí allá para un festival que va a haber y vamos y hacemos la fecha esa pero no estamos como en esos tiempos que hicimos muchas semanas juntos y ahorita lo que tenemos es lo de Las Vegas que lo vamos a hacer celebrando el 55 de la compañía y también el 20 aniversario de la gente que hace el evento allá que le dicen Las Vegas Takeover entonces eso va a ser el día 13 aparte de eso pues lo único que hacemos es grabar y si sale algo pues lo hacemos y si no ahora si una pregunta técnica tengo fotografías donde aparece Eliseo Ramón en un concierto y sale usted en medio con el micrófono como que usted se ha aventado un palomazo con ellos un palomazo la pregunta es que rola era la que usted cantaba con Ramón y Eliseo bueno una que grabé y Ramón también la grabó se llama Dulce Amor Dulce Amor es la que ya no quiero que me andes hablando porque me has traicionado en amores esa la cantaba todo el tiempo con Ramón y también cantaba dos o tres canciones cuando me invitaron el Contrabando del Paso que esa canción me trabajó y bastante bien cuando yo la grabé esas dos canciones la grababa y luego también usted trae estas flores que él la grabó yo la grabé en el último disco que grabó Ramón aquí con nosotros grabamos esa canción juntos otra vez ándale entonces aquí en fotografías usted cantaba esos temas que acaba de mencionar ahorita perfecto también usted también se ha aventado un grito sí bueno tengo dos o tres que reconocidos uno es el que dice cómo la quiero sí y el otro dice este cómo sufro cuando canto una canción así me da tristona digo cómo sufro y luego digo me ayudas sí a no sufrir no y también y el original era el ay 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 ese ese es el original cuando comencé cómo surgió ese ese grito pues no nomás grabando ahí me salió ese grito y la gente como se va a gustar y en los bailes ven el grito me gritaba se lo exigían porque ya era parte de usted ya era parte sí fíjese que ahorita que menciona eso del grito que yo sepa en el mariachi de acá de México cada quien tiene su frase o su grito Pedro Infante Jorge Negrete Javier Solís entonces yo creo que está padre está padre la idea que usted tenía de este grito que usted siempre lo hace y creo que tienen que tienen que oírlo con usted como era que grabé con esta muchacha con Lara de Anís entonces me pidió una canción que yo compuse me pidió que si le hacía segunda en la canción esa yo sí como no canté con él en la canción esa y para identificar echar el grito el grito mío también que le gustó a ella mucho también sí eso es historia historia pura marcó una época toda esta toda esta música infinidad de grupos han grabado con Freddy Freddy se espera lo de su evento que me platica ahorita su aniversario me dio mucho gusto de conocerlo en persona gracias le aseguro que valió la pena este viaje aquí a Corpus desde Monterrey Nuevo León vengo yo a saludarlo a conocerlo y que usted platicara en viva voz aparte de lo que usted hizo en la música norteña tejana y chicana David te agradezco bastante que haya venido de Monterrey a platicar aquí conmigo y darle a la gente a saber lo que estamos haciendo todavía que no nos damos seguimos adelante echándole ganas y mucho muy agradecido con toda la gente de México de Monterrey especialmente que ahí hice muchas presentaciones me aceptaron muy bien me trataron de lo magnífico mucho muy bien y ojalá algún día pueda regresar para allá pero gracias a toda la gente de Monterrey y todo México y naturalmente aquí en Estados Unidos donde yo vivo que pues ya tengo muchos años en esto y sigo todavía hasta que Dios diga ya es cuando le paro pero la palabra retiro no está en mi vocabulario nunca se va a retirar no me voy a retirar nunca hasta que Dios nos diga gracias le agradezco mucho su tiempo gracias ahí nomás quedó